Ok, voy a hablar sobre el método de BRRRR, B-R-R-R-R-R, 40 R's, o en español se dice CAR, C-R-R-R-R-R, en inglés es buy, rehab, refinance, repair, and then repeat, en español es comprar, reparar, remodelar, rentar, refinanciar, y repetir, CAR, con la C, ok, so que significa eso? Se lo voy a hacer muy fácil, ok, yo cuando hacía casas aquí en Durham y Raleigh, Carolina del Norte, hacía bastantes casas, yo hacía este método, ok, se está poniendo más difícil en las ciudades grandes, por eso se tienen que ir a ciudades más pequeñas, afuera de las ciudades grandes, y ahí todavía se puede hacer, ok, no más revise los números que trabajen bien. ¿Cómo trabaja este método del BRRRR y el CAR? Ok, si compraba una casa por $50,000, y le pone $20,000 de remodelación, y la casa el valor va a ser de $100,000, ese es un BRRRR, ahorita le digo por qué, porque le compra por $50,000, le pone $20,000, el valor de la casa ya son $100,000, ¿cómo se va a dar cuenta si el valor de la casa es de $100,000? Porque va a revisar en esa misma área, tal vez en ese mismo lugar, la misma cuadra, a dos cuadras, en esa misma subdivisión, ¿a cuánto se está vendiendo ese tipo de casa? Diga que usted encontró una casa por $50,000, tres recámaras, dos baños, $1,000 pies cuadrados, ¿dónde se encuentran esas casas? Se encontraban antes, y hay partes en el país que todavía se encuentran, ok, y luego van a revisar esa casa en esa subdivisión, que tres recámaras, dos baños, $1,000 pies cuadrados, de un piso, se están vendiendo por $100,000 dólares, y usted encuentra una por $50,000, y le va a poner $20,000, porque con $20,000, se va a aparecer a las de $100,000, ya le metió $70,000, va a ir al banco, y el banco va a decir, ok, va a mandar un inspector, va a mandar a alguien que le haga un appraisal, para ver cuánto vale la casa, va a llegar a la casa de valor a $100,000, porque ya hicimos todo el trabajo, y el banco le va a decir, mira, te vamos a dar el 80%, el 75%, el 80%, vamos a decir que es el 80% del valor de la casa, si el valor es de $100,000, el banco te va a dar $80,000, eso quiere decir, si le metiste $50,000 por la compra, y $20,000 de la remodelación, te van a sobrar $10,000 dólares en tu bolsillo, ¿verdad? Ahora, esos primeros $70,000 para comprar la casa y remodelar, no importa de dónde vino, un préstamo, tú lo compraste cash, amigos, familia, te dien dinero, o parte préstamo, parte cash, tú y yo, no importa, pero la parte mejor, más padre, es que gastaste $70,000, gastaste $70,000, y el banco te dio $80,000, entonces se pagan esos $70,000 a tus amigos, vecinos, o papás, no sé, ¿verdad? y te sobraron $10,000 dólares, que ahora lo repites otra vez, lo vuelves a repetir, ¿verdad? porque vas a rentar esa casa, para que esa casa te pague tu préstamo al banco, ¿si me entiendes? ¿verdad? la compras, la remodelas, la rentas, para que te esté pagando dinero, ¿verdad? y luego la vas a refinanciar con el banco, y luego la vas a repetir, vas a comprar otra casa de $50,000, tal vez le pones $30,000, y vale $100,000, y el banco te da $80,000, ahí no le vas a sacar dinero, pero está bien, la rentas, alguien te paga el préstamo del banco, y agarras tus $80,000, y lo haces otra vez, y otra vez, y cada dinero que vas ganando de cada casa, lo vas a guardando, no lo gastes, para que puedas comprar más casas, y crezca tus, tus bienes y raíces, vas a crecer bastante en bienes y raíces, espero que esto les haya ayudado, un método muy fácil de hacer, que es el BRRR, o en español, el CAR. ¡Gracias!